La guerra en Ucrania será uno de los puntos principales del primer discurso a la nación que en unas horas dará el presidente Biden en el Capitolio Detrás de Nosotros. Esta tarde Cristina Londoño habló en exclusiva con dos de los secretarios hispanos que forman parte del gabinete de Biden y nos tiene además un adelanto de lo que podemos esperar esta noche. Con la estabilidad del mundo en jaque, la política internacional será protagonista del discurso del presidente Joe Biden y allí se esperan aplausos y quizás el único destello de bipartidismo. Yo pienso que Ucrania es el tema que en este momento une a todos los servidores públicos que estamos en el Congreso. Internamente, el desempeño económico que ha hecho esta administración es muy pobre. La inflación se perfila como el mayor reto. Sin duda va a levantar la mano y ponerla en el corazón porque, como ha dicho, lo que cuenta es de lo que se habla cuando uno está en la mesa. En ese sentido, el mandatario anunciará una serie de planes para combatir la inflación y el alza de precios. Pero estos dos secretarios del gabinete afirman que su jefe tiene logros que celebrar. Yo nunca he visto un presidente que han hecho más para la comunidad latina o para educación que este presidente. Ejemplo de un logro, Kessia Bontempo Rodríguez, invitada de la primera dama al discurso. Con la ayuda del gobierno, yo puedo ir a la escuela full time porque ellos me ayudan. Y sobre las promesas de reforma migratoria incumplida que tienen a muchos latinos dándole la espalda. Cristina, tenemos que entender, el presidente no pasa las leyes, el Congreso lo hace. Y otra cosa, ahora en este mundo americano no estamos viendo niños en cajuelas. No estamos viendo familias trabajando, persiguidas porque solo salieron de la tienda de comprar la comida. La Casa Blanca dice que esta tarde el presidente Joe Biden está de buen ánimo haciéndole retoques al discurso hasta el último momento. Este tipo de eventos generalmente no cambian mente, pero sí le dan al mandatario la atención del país. Atención que esta noche podría tener que compartir si las cadenas deciden dividir las pantallas para poner del otro lado la invasión de Ucrania. Sí, muchas gracias Cristina Londoño, pues de todos estos temas, Ucrania, inmigración, la economía, hablamos con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y enseguida le presentamos su entrevista. Pero además lo invitamos a que nos acompañe esta noche en Noticias Telemundo en el especial que tenemos preparado para usted sobre el estado de la nación. Es el discurso del presidente Biden sobre sus logros, sus desafíos, el análisis de los expertos, esta noche a partir de las 8.50 en el este, 7.50 en el centro, 5.50 en el Pacífico. Ahí lo esperamos.